Carcia, una historia extraordinaria, es el segundo libro del actor español Carlos Gascón, quien desde hace año y medio inició su tratamiento para convertirse en mujer. Aunque su trayectoria abarca desde pintura, diseño, escritura y actuación, Carla Sofía considera que este libro es su mejor trabajo. Creo que merece muchísimo la pena que el lector se tome su tiempo para leer esta obra porque va a encontrar aventura, va a encontrar pasión, va a encontrar un mensaje maravilloso que es el que quiero dar. Yo esta obra la hice para llevar un mensaje a alguien, para que alguien supiera que se había equivocado. Y este mensaje creo que cala muy bien en el lector. Y ese mensaje está muy claro al final del libro. Obviamente es una aventura, como bien dices, extraordinaria, pero el mensaje es tan claro que te lo tengo que decir. No tienes que elegir con la mente, sino con tu corazón en tu vida porque cuando eliges con la mente al final le equivocas. Pues está firmado por Carlos Gascon porque realmente lo ha escrito él y se lo debía. Y le debía el crédito en el libro. La editorial me dijo, no, fírmalo con tu nombre ya. Y dije, no, porque realmente es como lo último que Carlos ha hecho. Porque aquí Carla todavía no ha hecho nada, acaba de nacer, digamos. Carse es una historia de fantasía, de amor, éxitos y fracasos, resultado de dos años de trabajo. Y en ese proceso, pues, empecé a escribir esta obra que es la historia de una persona que está colgada en su departamento, que está suicidándose y lejos de morir, que es lo que él quería para no seguir sufriendo. Ese camino fácil del que estamos hablando, de la huida. Tiene que repasar otra vez toda su vida hasta llevarnos a por qué está ahí, que es totalmente un enigma. Y lo dejo abierto al lector, incluso la posibilidad de que valores y las cosas que ocurren en este libro o que le han sido alguna vez verdad o no. Distribuido en México bajo la editorial Urano, el libro estará disponible en España y Estados Unidos. No quiero que se queden con la idea de que es un librito de una mariquita que era una niña que tal, y entonces luego después llegó y dijo tal, y dijo, ay, no, pues me voy a ser una mujer. No, no es el libro eso. Es una novela muy seria. Son 438 páginas de sufrimientos, de emociones, de risas. O sea, está lleno de humor negro, porque a mí me encanta hacer reír a las personas. Entonces sí me daba la posibilidad de hacer mucho humor con el libro. Y luego está escrito de una manera muy, muy rápida. Entonces es un mensaje para que todo lo que cada uno de nosotros deseamos con amor realmente se puede lograr. Su trabajo como escritora ha llevado a Carla Sofía a participar en el desfile de moda mexicana contemporánea Mercedes Benz Fashion Week. Me congratula y me llena de honor, como si fuera que estoy dando un discurso. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Fíjate que de las cosas que me han invitado en estos últimos días, de todo este show que se ha montado, ha sido la única cosa que me había hecho ilusión. Fíjate, el decir, porque sí creo que es un paso muy bonito. Algo que yo nunca he hecho. Y como siempre me gusta hacer cosas nuevas, pues me parece muy interesante. Porque en realidad yo he venido aquí a presentar un libro. Sabía que se iba a armar un revuelo, pero no me esperaba tanto. Y ha ocurrido algo muy bonito, y es que a través del morbo, a través de una estupidez, de a ver qué ha hecho esta persona con su cuerpo, tú puedes llegar a una serie de personas que jamás podrías llegar. Y puedes llevarles un mensaje que jamás podrías llevarle de otra manera. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.